Hola, ¿cómo estáis? Cambiando de... he cambiado el fondo para que no se vea tan parecido No me ha dado tiempo a cambiarme la ropa A mí me dejas el fondo infernal, ¿no? A ti te dejo el fondo infernal, obvio ¿Cómo no? Bueno, venimos ahora de hacer un vídeo Súper interesante Sobre... Donde he podido... Espera, un segundo, ¿eh? Un momentito, un segundo, vale, ya está Donde he tenido la suerte de poder entrevistar a Pancho López No sé si tú lo conocías Me suena algo de performance Es un performer Que hace de performance y video performance Pero es un crack Allí en México, bueno, en México Y es un tío que está haciendo un trabajo súper bueno A nivel de documentación, de todo lo que está haciendo en Iberoamérica Genial, muy bien Bueno, eso es el vídeo donde venimos Pero ahora vamos a cambiar el chip por completo Y vamos a ver dibujantes peculiares Cuenta un poco cuál es la idea Para la gente que no sepa muy bien de qué va esto A ver... Bueno, la idea sobre todo es que el vídeo quede cortito y muy condensadito Vamos a ver si no nos enrollamos Como hacemos siempre tú y yo Y no se nos va la hora Vamos a hacer algo cortito Y la idea es, bueno, presentar a quien... Seguramente mucha gente ya conocerá a la mayoría Pero quien no Dibujantes cuyo trabajo y a veces incluso biografía Son un tanto peculiares, inusuales, poco convencionales Mi idea sería hacer tres episodios O sea, tres vídeos Vamos a ver a lo que da Lo mismo después de hacer dibujantes peculiares Podemos hacer dibujantes terroríficos O dibujantes que se especializan en géneros así un poquito diversos Así que si te parece Empezamos, ¿vale? Para no enrollarnos mucho Venga Y vamos viendo la obra de estos que he seleccionado Creo que son cuatro por ahí A ver ¿Se ve lo que estoy viendo? Sí Sí, sí se ve Vale Empezamos con Shao Tan No sé si te suena el nombre No Vale, seguro que algo de su obra te sonará Es un ilustrador, artista, dibujante australiano ¿Vale? De los años... Bueno, iba a decir del nacimiento de los 70 Pero él está muy vigente ahora Y vamos a ver algo de su obra, ¿vale? Que te va a gustar Es un tipo que le gusta mucho mezclar criaturas enormes en ciudades Yo creo que juega mucho con el concepto de estar desubicado, de la soledad ¿Vale? Luego, la mayoría de... Aprovechando esa técnica tradicional que a él le gusta Con esas veladuras Con esas pinturas así como muy sucias Eso a mí me da como más textura Me evoca un poco más esa especie de ciudad Un poco oxidada, abandonada, ¿no? Así un poquito, ¿no? Tiene ese rollo Sí, a mí me conecta mucho como con el pasar del tiempo, ¿no? Sí Como las cosas que se van sucediendo en el mismo lugar Ese rollo fantasmagórico, por ejemplo, de ese coche que hay ahí abajo, ¿no? O la chica que va en bicicleta Tiene este punto así un poco medio onírico ¿Verdad? Qué curioso el coche Como con esa semi-transparencia Sí Es como que todo es muy transparente, muy etéreo Excepto la mirada del pájaro, ¿verdad? Que es mucho más sólida Exacto Que es realmente donde él quiere que nos enfoquemos, ¿no? Sí, muy bonito, está muy bien Bueno, esto es mucho más representativo de su obra Aquí ya dije antes que él tiene un trabajo bastante extenso En el campo de la ilustración infantil, del cómic también Y bueno, esto es muy sello personal suyo, ¿vale? El rollo de criaturas, lo que he dicho antes, ¿no? Que van por ciudades, un poco que parece que no pegan ahí Pero están de alguna manera Que no sabes si son símbolos así a lo mejor O alegorías o algún tipo de, no sé Pero ves que la gente no se sorprende O sea, hay una especie de monstruo gigantesco ahí Y la gente está un poco a su rollo No sabes si es algo que sale de la niña esa que va paseando O que realmente es parte de la ciudad, ¿sabes? No sabes muy bien, ¿no? Esto es muy suyo, esto es muy saután, ¿vale? Me llama también la atención la expresión del pez Es como si estuviera llorando, ¿no? Estuviera un poco triste A ver, es... Sí, luego se nota también Sí, verdad, esos ojos llorosos, ¿no? Incluso blancos ahí como... Mientras que las personas no tienen rostro El único rostro que hay en toda la imagen Es el rostro del pez, fíjate Vas a notar como en la obra de saután Se nota mucho Porque él trabajó en sus inicios Pintando para revistas de horror y de ciencia ficción ¿Vale? Entonces vas a ver cierta mezcla Cierto toque ahí, ¿no? Va a haber toque, ya verás Vale, vale Bueno, estas que son más poéticas, más surrealistas Estas son muy bonitas, ¿verdad? Con ese papel en color gris Yo diría que lo que es pastel o lápiz de color Lo que lleva, ¿sabes? Entonces consigue que salten, ¿verdad? Que parece como luminosos, ¿verdad? Los colores Que son como fluorescentes, ¿no? Me conecta un poco con el castillo ambulante También El caracol Que es muy guay Esto es muy chulo, sí Sí, domina muy bien el tema de las luces Así, ¿verdad? Utilizando Sí, una pasada, ¿eh? Este contraluz ahí Ostras, y el pez este es como si Tiene un punto que por un lado parece como que pudiera ser transparente Pero no, no lo es Sí Guau, es una pasada Está muy bien, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, ya digo Es un autor muy, muy, muy valorado Muy premiado Creo, si no me equivoco Lo que pasa es que no quiero dar tampoco datos Que no sean ciertos Creo que llegaron Si no a recibir o a nominarle a un Oscar Por algún trabajo que hizo Que no recuerdo muy bien Si fue en el ramo de la dirección de arte o qué Pero el tío es que además pinta murales Hace un montón de O sea, que está muy Es un artista muy, muy valorado ¿Vale? Dentro del sector del dibujo y la ilustración Y este es un poco, yo creo El libro con el que se consagró ¿No? El tipo ya llevaba tiempo Publicando y Pero con este yo creo que fue un poco el que le dio ya el reconocimiento mundial Por así decir, ¿no? Que es emigrantes Que es una historia No sé si te suena a lo mejor O sea, estaba viendo esta imagen y me estaba acordando ¿Tú te acuerdas de esta? Era, creo que eran dos personas Que eran dos chicos Que habían montado en Berlín Cuando estuvimos ahí en Berlín Que dibujaban estos monstruos ¿Qué tienes por ahí alguna imagen? Ah, vale Que montaban esta especie como de monstruos también Así como Que tenía un poco Estaban ahí Como rollo lowbrow, ¿sabes? A nivel pictórico Que era entre surrealista Infantil Pero a la vez No, sabes que esta especie Como este juego, ¿no? Esta línea floja Y estaba pensando Si quizás se habrían inspirado en la obra de Sean Tan Posiblemente Posiblemente Porque este ser que está mirando Este hombre con el sombrero Tan extrañamente Me recuerda un poco a estos seres Que dibujaban esta gente en Berlín Posiblemente Posiblemente Y Y la historia además es muy interesante Es la Pues La verdad que es bastante evidente, ¿no? Por el título Pero es Bueno Una especie de cómic mudo Sin texto De un tipo que Que va Pues es un emigrante Pero Utilizando mucho El El tema de que Tú no sabes dónde se localiza El lugar exactamente Él va a un lugar Donde hay criaturas Muy en En la línea de Sean Tan ¿No? Con seres así que flotan Que no sabes muy bien Pero es toda la historia real De lo que De lo que sería la vida de un emigrante Cuando llegas a otro país, ¿no? Pero lo curioso Es esa cosa como de Ese mundo Que no lo ubicas, ¿no? Que no es un lugar concreto Es un mundo Un universo Que el Sean Tan ha creado Pues un poco para contar su historia, ¿no? Y a mí lo que me alucina De la obra de este hombre Es Aparte de Aparte de La calidad Como dibujante Que tiene Cuando él estudiaba Le llamaban El buen dibujante O sea Imagínate Cómo de bueno Tienes que ser dibujante Para que tus compañeros dibujantes Te llamen Como apelativo Cariñoso El buen dibujante O sea Tienes que ser Muy, muy bueno ¿No? Pues sobre todo La técnica que tiene Que es brutal Cómo es capaz De llevarte A esos mundos Este dibujo Que estamos viendo ahora Por ejemplo Sería un poco el lugar ¿No? Donde se sucede Donde el emigrante va ¿No? Y se sucede Ves esa arquitectura Tan peculiar Por eso decía que El tipo además Había hecho bastantes cosas En tema de dirección de arte De decorados Y de tal Porque has visto Qué buena mano tiene Y qué cabeza tiene Es que Estoy viendo una película De animación aquí Claro Es que es totalmente Perfectamente Pero esto es Todo grafito O sea Lápiz y grafito Por eso digo Que a mí Gente como esta Te demuestra Que realmente No es un tema De si técnica Tradicional O técnica Digital Es un tema De ser capaz De expresar Comunicar Y transportar Al lector A mundos Que bueno Que son increíbles A mí ya te digo Que la obra de Sautant Me parece emocionante Sí Esto me encanta Cuando ves autores Que son capaces De crear su propio mundo Que te transporta Y que puedes estar ahí dentro Y que tienen sus propios códigos Sus propios paisajes Fíjate Es que incluso hasta el color Todas las obras que hemos visto Respiran ese toque añejo ¿No? También así Claro, claro, claro Hay incluso Las que tienen color Incluso Tienen un toque como muy clásico Es una manera Es un recurso Que él mantiene En toda su obra De hecho Incluso Es muy curioso Ver como Utiliza a veces Hasta recursos Yo creo que digitales Para envejecer dibujos Porque él quiere mantener Como esa estética Me imagino Que para darle Una connotación Como de realidad O de histórica ¿No? A sus dibujos Evidentemente Estos son mundos Que él ha creado De su propia imaginación Pero pretende Darnos la sensación De que siempre De que han estado ahí De que han existido A lo mejor son mundos De otras épocas ¿No? Luego verás que Eso que decías tú De lo interesante Que es ver dibujantes Que tienen cada uno Su película Y su rollo Es que de esto va Precisamente este vídeo O sea Lo que para mí Define al dibujante peculiar Es gente que Que ha movido Un mundo muy personal Muy suyo ¿No? Y con unos códigos Y ahí están ¿No? Y el encontrar A gente así Con la que además Te puedas identificar Me parece muy especial ¿No? Aquí vemos una portada suya De un libro Ya para lo que decíamos ¿No? Que también había hecho Ilustración infantil Donde mantiene su estética Es así como Lo que tú decías ¿No? Como envejecida y tal Bueno aquí el tratamiento De coloría es distinto ¿Eh? Los colores son mucho más brillantes Es como mucho más actual ¿No? Claro Pero porque trata Va a un público A lo mejor Pues que se trata De que sea un poco más De atraer ¿No? De más llamativo Más para un público infantil ¿No? Claro Aquí vemos algo diferente ¿No? Es otro Un lenguaje un poquito más Distinto ¿No? Pero fíjate también ¿Eh? El niño que hay atrás El que está con esta especie De robot rojo Con el ojo gigante Se ven esas gafas No hay pupilas No hay ojo dentro El otro que está mirándola ahora Yo no distingo tampoco Muy bien la cara Y bueno La verdad es que en general En esta ilustración Iba a decirte que quizá Estos animales Como Que están un poco Medio robóticos ¿No? Medio animados Así Quizá tienen algo más De expresión Pero en realidad también Son bastante fríos ¿No? En general Es como que toda la composición De la imagen En cuanto a lo que es La calidez De los rostros Es como muy Neutro Muy frío O sea Es como están ahí Pero A mí me recuerda En cierto modo A una foto antigua ¿No? O como un cuadro Antiguo Donde ves que las expresiones Son como más distantes Hacia el espectador No tratan de ser divertidos No tratan de ser aquí Eh tal Sino son seres Que están Que Incluso te diría Eh Están como ahí Tranquilos Pero no los molestes mucho ¿Sabes? Bueno El único que sí que tiene Algo de expresión Aunque no sea tanto en la cara Es el niño que está mirándolo ahora ¿No? Claro Es como que llega tarde Y es como que el que está guiando A todo el mundo Parece un tour ¿No? De estos donde va el guía Con la banderita Todos van detrás Yo creo que Venga Vamos Qué técnica Creo que Me apostaría Porque esto es Pastel Sí Parece pastel Sí Sí ¿Ves? Aquí podemos ver Un boceto previo ¿No? De la ilustración Pero Pero verás que el dominio Del color Que tiene este hombre Es apabullante Vamos O sea Ya no es que el dibujo Sea bueno Es el dominio De todas las técnicas Que hemos visto Tradicionales Es apabullante Luego tiene por ejemplo Que es muy interesante Unos cuadernitos Así a veces De sketch Como de bocetitos Que también Todo con una edición Muy cuidadita Todo con ese toque Como envejecido ¿No? Para Bueno Pues esa cosa Para dar Esa Evocara como a tiempos Pasados ¿No? Aunque a lo mejor Sea de este año Sí Y con esas criaturas ¿No? Que lo hace Que es como mezclando Sí Como monstruos A veces Con Cosas como De chatarra Este tipo de Es que no me acuerdo Ahora como se llama Hay todo un género Que seguro Que tú lo debes conocer Que justamente Tiene este punto Así como Que es futurista Pero a la vez Te refiere a la steampunk A lo mejor Eso es Eso es Sí Esto Está completamente ¿No? Yo lo veo bastante ahí Tiene un toque muy Sí que lo tiene Sí que lo tiene Tal vez Sí que posiblemente Lo tenga Tal vez Sautant juega un poco más No tanto con el steampunk El steampunk Juega a lo mejor Un poco más Con la idea De la tecnología De la época Un poco de Julio Verne Del rollo del vapor Tal Steampunk Me parece que juega Un poco más Con la mitología A veces De criaturas E incluso Creo que él bebe más Me atrevería a decir De Lewis Carroll O sea Si lleváramos Lewis Carroll Sí Alicia del País de las Maravillas Lleváramos Alicia del País de las Maravillas La lleváramos A una época Un poco A lo steampunk A lo mejor Sí que podría ser Una mezcla más Que sea más cercana A lo que hace Sautant Me parece a mí De hecho Ahora que lo dices El resto de dibujantes Que vamos a ver Lewis Carroll Seguramente sea Uno de sus Pilares principales Creo que todo el surrealismo Esta cosa mágica De la fantasía Que se impregna En Alicia En el País de las Maravillas Y tal Creo que es un poco Lo que inspira Tiene un poco como Ese denominador común En la obra De todos estos autores Que vamos a ver Yo creo Algunos más Y otros menos Pero vamos ¿Puede repetir el nombre del artista? Que lo estaba preguntando El pseudoesteta Luego lo pondremos En la descripción del vídeo ¿Vale? Todos los artistas Que vamos a ir viendo Sautant se llama Con H intercalada Sautant Lo pondremos en la descripción Del vídeo ¿Vale? Para que la gente Pueda buscar los autores Perfecto Muy bien Bueno, ya iremos diciendo En el siguiente vídeo Que hagamos Qué profesionales, tío Ahora cada vez mejor, ¿eh? Esto cada vez Está subiendo Está subiendo el listón Gracias a ti, Marco Por supuesto, por supuesto No, no, de verdad Muy bien